You're watching Garage TV, that unexplainable passion for motoring. Garage TV HD Bienvenidos a Miami, atrás nuestro está el aeropuerto de Fort Lauderdale y obviamente hay mucha humedad, hay mucho calor, esto es Miami. Llegamos hasta acá para probar este Tesla, hace mucho tiempo que quería probar este auto porque como les dije, causa sensaciones ambiguas. ¿Cuál es la ambigüedad? ¿Es un auto deportivo? Sí, es en rigor un vehículo que ronda el 0 a 100 km por hora en 4 segundos dependiendo de la configuración. En otra de las configuraciones que ha tenido este auto eran 5,7 segundos, pero es realmente una performance de auto deportivo. Lo que tiene es que sigue siendo un vehículo eléctrico, entonces uno se sienta y quiere oír el encendido del motor y obviamente eso no sucede nunca. Lo que hay que hacer es apretar el botón de drive y el auto va con una sola marcha. ¿Y hasta dónde va con una sola marcha? Hasta los 200 km por hora. Con este vehículo que ahora vamos a describir bien minuciosamente, nosotros podemos recorrer casi 400 km con una carga completa y como les dije tenemos velocidades finales que rondan los 200 km por hora. Este vehículo nace prácticamente en el año 2000 y ahí comienza todo un proceso de diseño del vehículo y de, podríamos decir, conceptualización de lo que se pretendía. Era el primer deportivo eléctrico, por lo tanto, todo era un hito. Y por lo tanto, lo que hizo la gente de Tesla no fue reinventar la pólvora, porque la pólvora ya está inventada hace muchos años, sino que lo que trató de hacer es buscar qué constructor podría llegar a abordar este proyecto y bajo qué configuración de autodeportivo, porque deportivos hay un montón. Este vehículo, como verán, es un deportivo compacto y como lo que se pretendía era un auto chico de bajo peso por una cuestión de autonomía, cuanto más peso, mayor consumo, y este vehículo que es eléctrico realmente lo iba a sufrir, por lo tanto, lo que se hizo fue observar un poquito qué había en el mundo. ¿Qué encontraron? El Lotus Elise. Que, como verán, esto no es que se parece a un Lotus Elise, es un Lotus Elise. Y por eso lo que se hizo fue buscar un constructor que estuviese homologado y certificado como para poder fabricar este vehículo y, a su vez, que no pretendiera mucho dinero por eso. Lo que se pretendió en la empresa fue achicar costos o arrancar con un número muy grande, por lo tanto, se tercerizó prácticamente todo el vehículo. El diseño es de la Lotus, el chasis es de la Lotus, las piezas también están totalmente tercerizadas. Nosotros vamos a tener el pack de frenos y el ABS va a ser de Siemens de Alemania. El chasis viene terminado desde Noruega, o por lo menos venía. Ahora les voy a contar cómo sigue la historia. Y después, como les dije en un principio, se buscó un deportivo chiquito por una cuestión de peso. Cuanto menor peso tengo, la potencia que pueda erogar este motor eléctrico, se iba a aprovechar mucho mejor un concepto clásico de Ferdinand Porsche. No mucha potencia, sino bajo peso, entonces tengo una buena relación peso-potencia. Lo que se hizo entonces fue buscar que la panelería no fuera la clásica del Lotus Elise, sino que los paneles fueran fabricados en fibra de carbono, que es, por supuesto, el material de mayor resistencia y menor peso, que es el mismo material que utiliza la Fórmula 1. Por lo tanto, este es el único auto deportivo que vale, o en un principio valía menos de 100.000 dólares y tenía la carrocería completa en fibra de carbono como la tiene este vehículo. Eso es una genialidad. Y estos paneles vienen de Francia, el proveedor es francés. Como verán, Tesla lo que buscó fue abaratar los costos, pero sin perjudicar al producto. El producto es perfecto, pero es un auto deportivo chiquito. ¿Dónde hace agua entonces este vehículo? Para mí, lo que vamos a encontrar es un interior muy austero, clásico del Lotus Elise, pero no solamente austero en el contenido, porque tenemos acá un equipo alpine realmente muy bueno, tenemos una cámara cuando ponemos marcha atrás para visualizar a ver si hay algo, pero lo que tiene son los encastres, la fabricación del auto, todavía no le encuentran el punto. Hay que decir que es un auto, desde ese punto de vista, para los 100.000 dólares que arranca este auto, vamos a tener hoy un vehículo de 100.000 dólares con un techo de prácticamente 160.000 dólares. El promedio es de 127.000 dólares, que es el vehículo de base. Por lo tanto, estamos hablando de números salados, números duros, y la realidad es que cuando uno compra un auto de 100.000 dólares, se espera un interior realmente sin ninguna falla. Y podríamos decir que este Tesla hace agua en el encastre y en las terminaciones del interior. Pero, en resumen, este es un vehículo que marca un hito. Es el primer deportivo, realmente deportivo, masivo, porque es un auto que se vende en un gran volumen. Y cuando digo que es un vehículo realmente masivo, les comento que se vendieron 1.700 autos de estos. Ya que en la cuenta eso suma prácticamente, en un promedio, son unos 200 millones de dólares que lleva recaudada la empresa. Por lo tanto, lo que está haciendo hoy es reconvertirse en otro tipo de empresa sin tercerizar tanto y tratar de que todos los productos y todas las partes estén confeccionadas en Estados Unidos, ya que este auto es de origen californiano. Por lo tanto, acá tenemos un resumen, más o menos, de lo que es este Tesla. Lo que hicimos también fue andarlo, acá tenemos límites de velocidad bastante bajos, por lo tanto, salimos a andar en este Tesla para percibir un poquito las sensaciones, pero siempre dentro de Estados Unidos con los famosos speed limits, que son muy complejos. ¡Suscríbete al canal!